¿Qué pasó? ¡No mames, Tiago! ¡Tiago! Dale, únete, ¿qué pasó? Únete, únete ¡No mames, en serio! ¿Qué te pasó? ¡Hey chicos! ¿Cómo están? Espero que estén supremamente bien Qué alegría tenerlos acá el día de hoy En serio, estoy supremamente feliz De que estén viendo este video En serio, me alegra mucho Y como yo sé que a ustedes les alegra Yo creo que ya han dejado el like hasta este momento Gracias, señores Ahora, vamos al tema del día de hoy Y tenía que sonar el celular, o sea Bueno, en fin El día de hoy, uno de ustedes Se ha ganado un pase de batalla ¿Y Tiago, cómo lo escogiste o qué pasó? Pues la historia comienza así Yo estoy haciendo video hace seis años Y muchos de ustedes han estado casi desde el principio Pero la persona del día de hoy Se ganó y se lo merecía De hecho, les digo la verdad Se merecía el pase de batalla Es una persona que está ahí siempre pendiente Que cuando estábamos en directo Él siempre aparecía Siempre aparecía con muchos de ustedes Yo sé que también muchos de ustedes estaban Cuando yo estaba activo en YouTube Muchos de ustedes estaban ahí Pero la persona Que en este momento es alguien Que todavía se encuentra ahí con nosotros Y quisimos darle un obsequio Es una persona que juega con nosotros Fortnite Y desde que jugamos nunca Ha comprado el pase de batalla No sé si... De hecho, nunca le he preguntado Porque no lo ha comprado De pronto no tiene los recursos Ni siquiera sabemos si quiere o no Pero lo que vamos a hacer el día de hoy Es obsequiarlo Y verle la reacción Lo primero que tenemos que ver es ¿Cómo diablos me ingeniaba yo La forma de hacer que él me pase su contraseña Y su nombre de usuario de Epic Games? Porque ¿Cómo me lo invento? Que necesito Pero sí me ocurrió una grandiosa idea De decirle o preguntarle Si me presta la cuenta Para verificar Si yo puedo hacer pagos o compras Desde la cuenta de él Porque un amigo quiere comprar O quiere comprar un... No sé, le podemos inventar Que quiere comprar el paquete de 600 pavos Pero que no me está funcionando la tarjeta con él Entonces hacemos la prueba con la cuenta de él Y le compramos el pase de batalla Le entregamos nuevamente Le decimos No, listo, ya probamos Esa es la idea, ¿no? Y vamos a ver qué reacción tiene en directo ¿Listo? Entonces vamos a ver Yo quiero ver cómo reacciona O sea, realmente es un regalo de corazón Como les digo Es una persona que ha estado ahí con nosotros Y de hecho conmigo desde mucho tiempo atrás Cuando éramos muchísimos en los directos Él estaba ahí con muchos de ustedes Yo sé Tomás Ay, Tiago, yo también estaba Yo te conozco hace más tiempo Pero Él en este momento Hace parte del team de Es más Hace parte del team de De TLR De Fortnite Entonces Eso lo hablaríamos otro día Pero por un momento les voy contando eso Que es el team competitivo Entre comillas Porque pues Hoy en día hay muchos teams competitivos Pero por lo menos el del canal Con el que pensamos participar Pues en torneos Pero bueno Vamos allá Vamos a entrar en Fortnite Vamos a mirar si está conectado Y ya volvemos Muy bien chicos Ya estamos aquí listos Ya lo que vamos a hacer es que Ya se conectó el suscriptor Al que le quiero hacer este obsequio Se lo merece Es alguien que ha estado jugando con nosotros Y realmente vale muchísimo Muchísimo la pena Que esté aquí con nosotros Voy a alejar un poquito más mi cámara Ahí está Perfecto me parece Y vamos a pasar acá Y vamos a invitarlo Y la excusa va a ser la siguiente Vamos a decirle que necesito verificar Porque Juan Duya compró En la tienda En la tienda de pavos Si en la cuenta de él Sale aquí O me deja comprar La skin de 5 dólares Que es la de La skin de 600 pavos Ese va a ser Ese va a ser como el engaño Entonces lo vamos a invitar Vamos a quedar callados Y vamos a ver que pasa ¿Listo? Aquí está De hecho ya me invitó y todo Pero no lo aceptemos Entonces ¿Listo Juan Du? Ya sabes Callado nada Vamos a ver que pasa ¿Listo? Vamos a invitarlo Vamos a invitarlo A ver No aceptado No aceptado Esperemos Esperemos Yo verifico Si estoy grabando Si No aceptado Hay que esperar Hay que esperar Paciencia 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 Chicos Voy a bajarle un poquito Aquí al volumen Ahorita en este momento No tengo la doble pantalla Pero esté la otra pantalla Entonces en este momento Solo ustedes Los que están viendo Pues ven que Al momento de oprimir El tap Me paso al OBS Pero es porque En este momento No tengo la otra pantalla Habilitada Estoy jugando a una sola pantalla Siempre tengo una acá Y otra aquí A mi lado izquierdo Se me pega una bolsa El Papu Pounet ¿Qué se dice? ¿Qué dice el Papu? ¿Qué se dice el Papu Pounet? ¿Qué onda? Más perros ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Algún día piensas Comprarte el Pase de Batalla? No sé No me gusta El Pase de Batalla ¿No te gusta? No, este no me gusta ¿Y por qué? Este está mejor Que el anterior Sí Está re mejor No, está buena Para mí es esta skin Mire esa No, la mejor ha sido Realmente la temporada 3 Con el Omega El Omega era brutal Para mí parece que El Omega es buena skin Pero hay Aquí hay skins buenos Ven, pero es que Espérate Pounet Necesito La pobreza Necesito No me está dejando Comprar pavos Y Ay, marica No entiendo O sea que no Quiero comprar unos pavos No he podido comprar Una maricada acá Pero Ven, Pounet Tú me puedes hacer un fa Tú me puedes pasar Por privado tu cuenta Yo miro una cosa Marica ¿Por qué no puedo comprar pavos? ¿Pavos? ¿What? Pésame Tú me puedes pasar un momentico Tu cuenta Yo verifico una cosa Ya, pero por dentro Mándamela por privado Por el chat de Epic Ábreme aquí un grupo Y yo pruebo rápido Déjenme, esperen muchachos Déjenme, yo pruebo Me quiero comprar un Ustedes Ay, marica ¿Por qué? En la tienda La skin de los 600 pavos No me la deja comprar No entiendo por qué Déjame, hago una prueba Con tu cuenta A ver si me deja Por lo menos cargar Tranquilo que lo peor Que puede pasar Es que quedes con esa skin No te preocupes ¿Listo? Pero no creo No creo que pase nada ¿Listo? A ver, Fede, Fede Péstame un momento Tu cuenta, por favor La préstamela, a ver Sí, Fede, Fede No me acuerdo Mi cuenta No, déjame yo ¿Cómo es que se hace Por Epic? No sé bien Pero tengo que salir Una gatita Sí, claro Tienes que salir Tienes que salir Aquí ya encontré Te voy a hablar Por acá A ver, a ver Creo que Ah, sí, sí Aquí ya me sale Tu chat Ahí te escribí Espérenme, muchachos Espérenme Entonces yo entro Pruebo Si sirve Si no sirve A ver, sí, sí me puedo Me puedo comprar Lo que quiero Creo que cayó Creo Creo Parece Inventarse Es muy difícil Fue de que yo estaba Como que Me va a pillar Me va a pillar Me va a pillar No saben En qué momento Me va a decir Como que Esto Esto es muy sospechoso Ah, pero, pero ¿What? Pero se salió Y no me la pasó ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya no me sale Espate lo invitamos Se salió Aquí está No, no está Pawnet ¿Qué pasó? Estoy en este momento Como ¿Será que lo asustamos? Lo espante Al pobre Pawnet No, no creo No crea que crea Que le vayamos a hacer Una broma Él sabe que no somos así No, no, no Ya Ya me la mando Ya me la mando Ojito Ojito que me la mando Ya me la mando Pues en este momento Ustedes no pueden No podrán ver Esta parte Ya me la mando Ok Déjame Pruebo Bueno, esta parte No la pueden ver ustedes Porque pues tengo que cargar Mi tarjeta de crédito Y todo Voy a cerrar el juego Ya vengo Juan ¿Listo? Me acepta de Pawnet Y de mi mano Me ha aceptado Listo Listo Bueno Viene la parte Interesante Ok Vamos a iniciar sesión En cuenta de Epic A ver Ah fuck Casi cerro Listo Aquí lo tengo A ver Ok Dice Big Esta Listo Casi lo digo El nombre El Nuevo Crear documento de texto Bien Tenemos el nombre de usuario Perfecto Y ahora necesitamos la contraseña ¿Qué será? Sí, porfa Mientras pruebo Mientras pruebo Y Esa contraseña No tardo No tardo Oh my Paca Listo Va el momento Vamos a iniciar sesión De momento ustedes no pueden estar viendo Porque pues Les puedo mostrar Y me da muchísima flojera poner pantalla En la edición Poner ahí como borroso Listo papu Voy a entrar a la cuenta Bueno El bank Listo papu Voy a entrar a la cuenta Ok Estoy tratando Ay no mames El no por El no por El no por No El no por El no por Iño Bueno Va a haber mis Miles de skins Vamos a ver las skins Del tío Pawnet ¿Cuánto llevas jugando tú? Desde la season 3 Si no me equivoco Sí Desde la season 3 Llevas harto Harto jugando A finales de la season 3 Porque ahí había entrado ya cuando había comenzado las 4 No ahí ya no entró Fortnite Ok ok Vamos a ver tus skins Mis miles de skins Vamos a Battle Royale La alta skin legendaria de Pawnet A ver Y mi Pawnet Damn that skin That skin Y that Pawnet Ven hago la Ven Tengo que hacer la prueba Ando ahorrando Si si no Pero bien A ver si te compras el pase de batalla Si si 200 por cada temporada No importa Algún día lo tendrás Si si Déjame Yo reviso una cosa Acá A ver si para ti si te funciona Marica Por qué no funciona No funciona No pues una cosa En mi PC O sea pues quiero mirar si Si aquí si funciona Bueno Espérame yo aquí Cuadro una cosa Ok Déjame yo Vuelvo acá Hago una cosa Y Espérate Esto está muy raro Listo Ya Ya puedes probar Ya podemos Entrar Ok ok No pues no te salgas No te salgas Espérame ahí De hecho es más Lo vas a ir a Juan Du que se pase a Discord Creo que es mucho Mucho más fácil Con Con Discord Fortnite se demora mucho En carga Ya nos aceptó Juan Du Juan Du Juan Du Estamos en Discord En Discord ¿Con quién? Con Pawnet Ahí está escuchando Pues Ah no No te escucho a ti No tan barica No te escucho a ti Solo Si puedes hablar Tanto Idiota yo Soy muy subnormal Escuchaba Cero se fue ¿Qué le pasó al tío Pawnet Desaparecida Tebo ¿Viste? Sí, sí, sí Conectate Conectate Ok, ok Ay no mames Tiego Hagámosle Demo, démosle No, mira Mira que En la cuenta De Pawnet Si funciona O sea Sí, sí 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 Qué chévere Sí, sí Deja Listo, listo Oh Bueno voy a tirar el dinero Cuando en cambio la contraseña Ah No, no te cambia la contraseña Es que Y entras Y ya no te llamas Not Pawnet Sino Don Vergas Don Vergas No Don Verguita Don Verge Te fuiste a la Verge A ver Entra pues Para echarnos unas partidillas Bien Bien What the fuck ¿Por qué jugando Se puso TRT Ah No sé Hace rato se puso Él es Él Se pone ¡Hazos otra historia! Él Se debería llamar TLR O sea Todo lo rico Y es Que se supone Que así llama El team de nosotros Y no Se cambia El muchacho bien inteligente Se colocó Fue TRT Que no tiene nada que ver Con TLR Pero Fue un re fail Estoy tratando de invitarte Pero no me entras todavía Ah ¿Te está cargando el juego? Sí, sí Está que cargue Ahora es todo rico Team NASA Esperemos que Pawnet se conecte Para darle a las partidillas Álvaro Álvaro También se cambió de nombre Sí Él es TLR Todo lo rico Todo lo rico Es el best team ever Yo soy todo lo rico Tiago Rivera No Falta todo lo rico Juan Y todo lo rico Pawnet Todo lo rico What the fuck Sí Se equivocó Chaverga Todo rico Sí Yo también Me dice Juan Y dice Tiago Me lo cambié ya Por la cuenta Epic Y yo Cuando me miré Dice Ahí dice TRT jugando Y yo quedé como Pawnet No mames Epic Face palm Face palm Fue epic TRT TRT Para él TRT Todos ricos Todos Yo no sé Qué estaba pensando Juan Todo rico Team Todo rico Team Tiago Dime Tiago ¿Qué pasó? No mames Tiago Tiago Dale Únete ¿Qué pasó? Únete Únete No mames ¿En serio? ¿Qué te pasó? Invítela Tiago Te estoy invitando Pero no acepta Tiago ¿Qué pasó? Tiago Tiago ¿Qué pasó? Tiago ¿Qué pasó? Tiago No mames No mames No mames ¿Cómo? ¿Qué? Ay no mames Está llorando No mames Tiago Tiago ¿Qué pasó? Tiago Tiago En serio Te amo Te amo Tiago Ah papu Es un pecado Por estar En serio Tiago Tiago A ver Ponte un skin Llegó seis meses Viéndote con el skin De Noob Por favor Ponte un skin Ya deberías No mames Tiago Tiago No Mira Me compró El pase de batalla Men Sí Sí Ay no mames Tiago Tiago Te amo I love you Tiago Tiago I love you No papu Has estado siempre ahí Gracias Tiago Gracias Gracias Eres un grande Tiago En serio Gracias No ahí lo tienes Y si guardas Y cuidas Ahí te va a quedar Más pavos Para el siguiente Y tienes pase de batalla Infinito Sí En serio Ah no me lo imaginaba Tiago En serio En serio No Nosotros éramos No me lo imaginaba Que me lo invento Éramos con Juan Du Que me lo invento Y yo dije Claro Este invento Va a ser el mejor Esa no se la va a creer Si le digo Que tengo que revisar Algo de los pavos Sí Pero yo dije Mierda No va a caer No va a caer No se lo va a creer Se va a dar cuenta Se va a dar cuenta No me lo imaginaba Tiago En serio Gracias Anda Póndelo 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 Vámonos todos Con el nuevo Vámonos con la vaquerita Pues Porque la La llama No es que esté Tan chida Todos vaqueritas Primera vez Momento Momento en vivo Y en directo De Pownet Colocándose un skin Diferente En los últimos seis meses ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? En vivo En vivo Sí Siempre te estuve grabando Por eso es que Por eso cuando yo le dije A Juan Du Dice que Ah Juan Du Está escuchando Porque no sé Por qué me dio la cosa Como estabas hablando Dije Mierda Juan Du Te va a escuchar Pero luego recordé Que imbécil Está en Discord Y él está En Epic O sea No te va a escuchar Ah En serio Gracias Gracias Ah Se me han salido Lágrimas Encima No mames No No papi Fue Oh Dios mío Con el baile Con el baile Pobre El baile El legendario A ver Esté metiendo A ver acá Ah No me lo puedo creer A la verga Bueno Vamos a probarlo En Discord El sujeto para Pawni Así que bueno Ahora sí Ahora sí Me van a respetar Así me van a invitar Ahora sí Ahora sí Uy El tío Pawni Tiene skin No 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 compras En serio Eso lo valora uno De YouTuber Eso es lo importante Y la gente que ha estado ahí A pesar de que uno ya no está De que No tiene las visitas Que tiene antes Eso es lo que no vale En serio Muchas gracias En serio Nada Ahora Cámbiate el nombre Coño Que ahora tienes que ser Todo lo rico Pawni No Luego lo miramos No TRT No va a superar El TRT Bueno vamos a hacer una prueba Ahí rápida Si nos maten de una Para ir a observar A Pawni En cualquier sitio Del mapa Con su skin No mames Estoy nervioso Ya yo O sea Me siento tan raro No usando dos pantallas Normalmente En una semana y media Me pongo TL Ah verdad Le toca esperar No Son dos semanas Ah Si Bueno Donde se quieren tirar Donde podamos observar A Pawni Con su llama Legendaria No Pawni Vamos a risos En aterrizaje Bien lejos Me está sentiendo la mano Fue con mucho cariño Pawni Ahora hay que ganar Partida con skin No mames Vamos Andamos Allá 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 A la silla Vamos a hacernos en la silla Allá Allá Oh mames No Eso es un regalo Pawni Ok Vamos En estas Empresitas Ah Me veo Pro Mira Tienes skin Falta es que te compres Falta es un baile Cuanta sensualidad Hola Hola Chicos Hola Ah Está muy cool Bueno Compañero Oficialmente Bienvenido Al team de Thiago Thiago Este es para ti Yo te amo Ven yo te doy uno Ven yo te doy uno Este es Este es con mucho cariño A verga no lo encuentro Espere No Venga junto Venga Venga Ahí está Ahí está Váste más atrás Váste más atrás Que verga Váste más atrás Bueno Muchachos Nada Eso fue todo Me alegra De verdad Alegrar a uno de ustedes Es en serio Es muy satisfactorio para mí Y más al tío Pawni Que se lo merecía Gracias Siempre que entrábamos a ahogarnos Era con su maletín de pato Atrás Se lo merecía Me discriminaban Todavía lo tiene Pero pronto se lo quitaremos Es que me discriminaban Nada fue con mucho cariño Tío Pawni Te lo merecías Te lo merecías Te lo merecías Te amo Te amo Listo chicos Bueno Esta partida continuará Y nunca sabrán Lo más probable es que ahorita Me maten llegando a túneles Porque no tenemos ni verga Ah miren Así que nada chicos Aquí queda Hasta al frente Hasta al frente Hasta al frente ¿Tienen algo con que disparar? Eh No Ya vamos Ya vamos Vamos a ver Muerto GG Señores Y nos lo llevamos En el último minuto Pawni Fuera eso Y ganamos su partida Ganamos la partida No lo puedo creer 9 kills 9 kills entre todos Bien No estuvo mal Y nada Y ganamos Eso fue increíble Muy bien chicos Muy bien No 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 No